Bueno, ¿qué pasa? Aquí me tenéis, subí en árbol. Después de la mañana turcurrando, he dicho me voy a coger un bocata y me voy a ir al monte a comer. Porque tengo la suerte de que aquí en Guadía del Monte, que es donde viven mis padres y donde he vivido yo gran parte de mi vida, también, pues tenemos un monte estupendo. Y subiéndome a este árbol, dije, guau, esto lo tengo que grabar y tengo que hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque me recordó mucho a mi infancia. Mi infancia, sobre todo, en mi pueblo. Y algunas veces aquí también, he tenido la suerte de que al que este pueblo esté cerca de Madrid, pues tenemos esto para disfrutarlo. Y quería hablaros hoy, en esta nueva entrega de Diario en el Rural Bien, pues de las diferencias entre los niños de ciudad. Lo que yo creo que hay dos tipos. Y estamos los niños de ciudad que tenemos pueblo, o que hemos tenido pueblo y los niños de ciudad que no tienen pueblo, que hacen su vida y su infancia entera en la ciudad. Y es muy significativo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegaba al colegio y explicaba a mis amigos qué es lo que había estado haciendo. Porque yo hasta los 17 o así, bueno, iba casi todos los fines de semana a mi pueblo. Obviamente, luego, cuando llegas 17, pues ya, pues, te vuelves un poquito más cosmopolita o al menos los gustos y el salir y el tal y fui menos a mi pueblo. Pero hasta ese entonces iba siempre, iba siempre y me acuerdo siempre, y me acuerdo siempre tengo muy, muy buenos recuerdos de esa época. Y sí que es verdad que veía entre mí y mis otros compañeros y mis otros colegas que no tenían pueblo unas diferencias muy grandes. Yo, por ejemplo, cuando me quedaba un fin de semana que no iba al pueblo y quedaba con mis amigos cuando tenía, pues, yo qué sé, 13, 14 años, 12, mis amigos quedaban para jugar a la Play en casa de algún amigo o cosas así. Yo era malísimo a la Play porque es que nunca había, hasta los 14, pues, no sé, nunca había jugado con otras personas a la Play ni a ese tipo de juegos ni nada. Lo que hacía yo, pues, era ir a correr ovejas que nos encantaba hacerlas un poco de rabiar, nos encantaba tirarnos por los borreguillos porque, claro, no les hacíamos nada, simplemente, pues, jugábamos con ellos porque además nos hacían unos regates de la leche y también, pues, no sé, hacíamos muchas más cosas, estábamos en contacto con el monte, con lo que había y sí que encontré muchas, muchas diferencias, ¿no? Y es que, bueno, ya desde muy pequeñito ya veía muchas diferencias entre mis amigos de ciudad que no tenían pueblo y yo y muchas veces me sentía como un poquito un bicho raro. pero sí que es verdad que ahora echando la vista atrás doy muchas gracias por haber sido un niño de ciudad con pueblo porque pude ver esas dos realidades, ¿no? Yo sabía lo que había en una ciudad, sabía que tal, pero también estaba en contacto con ese lado, ¿no? más rural. Yo sabía lo que era, por ejemplo, mi familia es de Extremadura, mi pueblo es Valde la Casa de Tajo, también en la zona de los Ibores Jara y hacíamos siempre matanza, matanza del cerdo, de mi familia siempre hemos hecho matanza del cerdo, hasta hace ya unos cuantos años que ya no lo hacemos y eso era espectacular. sabía también, ya estaba en contacto con lo que era la alimentación y el sistema de producción alimentaria, además de también de que mi abuelo tenía olivares y sé lo que es, por ejemplo, varear o ir a por oliva desde bien pequeño. También sé lo que era una huerta, lo que era tener gallinas y a mí siempre me había interesado todo esto, yo creo que también extrapolo un poco que me haya venido otra vez a vivir al campo por eso, porque recordé mis raíces y recordé lo que me gustaba y recordé lo que a mí me apasionaba de verdad. Los niños de ciudad que tenemos pueblo no éramos ni niños de ciudad ni niños rurales, pero sí que teníamos ese componente de los niños rurales de conocimiento, de querer saber, de tener una curiosidad, por ejemplo, muy despierta, una curiosidad muy movida, no sé, mientras que, por ejemplo, siempre me acordaré, eso fue hace mucho, pero con 12 o 13 añitos nos hicieron dibujar los alimentos, la leche, el pescado y tal, entonces yo, pues bueno, pescaba, dibujaba un pez, la leche, dibujaba, ¿dónde sale la leche? una vaca, ¿no? Pero es que había amigos míos, en estas edades, obviamente éramos muy pequeños, que el pescado te lo dibujaban como unas barritas de pescanova, de estos, de barritas de pescado congelado, y también, pues la vaca te dibujaba en el tetrabric. Entonces, yo creo que los niños de ciudad están muy conectados a lo que es la realidad de la ciudad, pero muy desconectados de lo que son los elementos básicos que permiten la vida en este planeta, y que al fin y al cabo pues solo los conoces si tienes un poco de contacto con ellos y los vives. Entonces, yo, eso es una diferencia muy grande que vi, el conocimiento y el razonamiento de las cosas básicas, un niño de ciudad, pero con pueblo, tenía más, tenía, o teníamos más nociones, éramos un poco, a ver, me vais a, me vais a criticar muchos ahora, pero yo creo que estábamos un poco más avispados y conocíamos más cosas de, pues de esa, de ese mundo. Y, y es que también los niños de ciudad sin pueblo, yo les veía que siempre estaban muy dependientes o siempre tenían eso del aburrimiento, no, es que, joder, esto me aburro, es que me aburro, o es que no, si no están haciendo mil cosas, me decían que se aburrían, ¿no? Ya desde pequeñito, yo con pueblo me encantaba irme a algún sitio a ver la puesta de sol y a estar tirado a la sombra de un árbol o subirme aquí a un árbol y estar mirando el horizonte durante horas y para eso para mí no era aburrido y o salirme al campo sin nada que hacer y ponerme a buscar saltamontes o lagartijas y no para hacerlas nada, simplemente pues para buscarlas, para acogerlas, para tal, me encantaba, siempre estaba por la calle, siempre tal, incluso aquí, luego en la ciudad, pues venía y al final, pues es que me volvía para el monte porque como os he dicho, pues ya a partir de los 15 años empecé a vivir aquí en Boadía del Monte y siempre he tenido esto aquí. Y prefería eso, hacer otros planes de más de ciudad o de niños de ciudad. Entonces, yo sí que veo que, bueno, y agradezco mucho haber sido un niño de ciudad pero con pueblo y haber estado entre esos dos minutos. Así que, bueno, aquí os dejo mi reflexión sobre los niños de ciudad con pueblo y de ciudad sin pueblo y, bueno, y comentarnos y siempre, pues eso, mandarnos mensajes, mandarnos qué os ha parecido, vuestras experiencias y, bueno, las contaremos en nuestras redes. aquí tenéis otro, pues eso, otro capítulo de Diario en el Rural Bien en el que, ya te digo, pues lo hacemos sin guión ninguno, intentamos hablar de temas que nos preocupan como si estuviesemos hablando con vosotros aquí ahora mismo. Así que, bueno, ya sabéis, si para todos aquellos que seáis padres y seáis de ciudad y no tengáis pueblo, al menos intentar esto, si no tenéis pueblo, intentar llevar a vuestros hijos, a hijas, al monte, al campo, a la naturaleza y que entren en contacto porque se les van a despertar cosas que no se les despertarían simplemente siendo un niño de ciudad. Así que, ya sabéis, muchas gracias por escucharme y ¡a regenerar!